¿Qué pedo? ¿Dónde? Haciendo el patrón Vámonos, vámonos Quinto el bambino Dale Asa, al rato Jajajajaja Quiero ver nada más Si quiero ir atrás de usted Es para ver si que hay gente ahí Ah me fui para otra parte wey ¿qué pedo? Usted fuiste para otra parte Exactamente Uy qué vino mato a los dos No... ¡Vamos a verguilísimo Putísimo gente wey No lo monda ¿Qué pelear? ¡Boom, güey! Van como unos 4 o 5 squads, güey. ¡Y! ¡Están las casas de cartón, güey! ¡Sí, a huevo, güey! ¡Ese es Obis! ¡Oh, está cabrón, güey! ¡Y caíron un chingo de ratos, güey! ¡Y ya están tirando leñas, güey! ¡Uh! ¡Qué padre, güey! ¡Estos están quemando! ¡Qué rollo, güey! ¡Cargó una mezcla y es que hay dentro de ella! ¡Qué más distinto, güey! ¡El tío se cargó algo, güey! ¡Y cuando el 3 caja le cargó a todo, güey! ¡Buena bola! ¿Y el otro? ¡No sé! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ah, el 3! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está conmigo! ¡Ya lo tomé, ya lo tomé! ¡Bátalo! ¡Aquí está! ¡Ya, mortis time! ¡Ponte trucha, ponte trucha, ponte trucha! ¡Y escopeta de...! ¡Con razón lo mataste, güey! ¡Digo! ¡Porque el vato ya me tenía en mira! ¡Aquí veo a alguien arrastrándose! ¡Aguanta! ¡Ah, es que un vato se quedó cuando estaban cargando y lo tumbé! ¡Pero las texturas no se cargaron bien, güey! ¡Está bajo de una escalera atrapado, pero estaba desangrando, güey! ¡Híjole! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí está cruzando! 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 ¡Aquí está cruzando un vato que pasó por un lado de mí, iba sin armas y me fui correteando con un escopete y no le daba nada, no le bajó, güey! Sí, bien, 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 en todo sentido eso. ¡Espara el aerial! ¿Lo está levantando, güey? ¡No, güey! ¡Eso se ha muerto, güey! ¡Ah, se lo hace, güey! ¡Ay! ¡Ya no tengo balas, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuck lo, ick! ¡Sí! ¿Me maté tres? Quedamos en el número 31 de 32, mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck lo, ick! A ver...